Invitados compañeros y distinguido pueblo presente, voy a hacer la juramentación del estilo. Profesor Esaú Río Chereorombi, ¿jura usted por Dios, por los santos evangelios, por el distrito desempeñarse leal y fielmente como alcalde del distrito Megantoni en el periodo 2023 a 2026? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y el pueblo de Megantoni se lo reconozcan, de lo contrario lo demanden. Felicitaciones, alcalde, está usted juramentado. Muchas gracias. De esta manera, la teniente alcaldesa, ante los sagrados evangelios, toma juramento al ya alcalde distrital de Megantoni, profesor Esaú Ríos Chereorompe. Y de esta manera, le hace la imposición de la banda de alcaldía, símbolo de autoridad, liderazgo y perseverancia. Así también, queremos invitar, al tratarse de un acto solemne, a la señora esposa de nuestro flamante alcalde, quien le realizará la entrega de un ramo de flores, a modo de agradecimiento y felicitación, por asumir el más importante cargo del Consejo Distrital de Megantoni. Por favor, a nuestra señora regidora, le pedimos posar para la foto. Ya se encuentra también en el estado oficial, la señora esposa de nuestro flamante vulgo maestre, la señora Carmela Hilario, quien de manera simbólica realizará la entrega de la barra de manto y el ramo de flores, para, de esta manera, augurar una gestión exitosa en este día histórico. Muestra de amor, muestra de ejemplo, porque construir y hacer política también significa ser el ejemplo para la familia, para la sociedad, para la comunidad y para nuestras futuras generaciones. Seguidamente, nuestro flamante alcalde distrital tomará el juramento hipocrático a nuestra teniente alcaldesa, a quien invitamos una vez más a ponerse en la ubicación para realizar el juramento respectivo.